Hola, soy Carlos Arnelas y mi blog es carlosarnelas.com Y nada, la experiencia florete está siendo fabulosa, desde luego que es una experiencia verde y que yo no sabía tantas cosas sobre los cultivos y que estoy descubriendo aquí en Navarra y es increíble como es cierto lo del campo a la mesa, porque es un producto completamente natural y fresco.